Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Casto Mesa. La gratitud es la flor más bella que brota del alma. Con esta sensibilidad del cineasta londinense Henry Wardbecker, reconozcamos el perdón divino agradeciendo públicamente su misericordia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alégrense en el Señor y gócense justos. Y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón, agradeciendo la bondad eterna del Dios de misericordia. Vivamos permanentemente agradecidos a Dios por su perdón eterno y por todas sus bendiciones. Padre eterno, nuestras palabras nunca serán suficientes para agradecerte por habernos creado, por haber provisto para nuestra existencia, por habernos perdonado con el amor eterno de tu Hijo Jesucristo y por guiarnos solo por tu gracia a la vida eterna. Recibe toda nuestra gratitud. Amén y Amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172 Visita nuestra web Radio Wesley.com